Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos con este juego que se llama Horror Romance a Monster Dating Simulator y es una novela visual pero nos tenemos que ligar a estos papuches, no están acá o acá, no tengo idea, pero a los de películas de terror, lo cual me llama mucho la atención, tengo que decir que yo nunca fui de simpear demasiado, demasiado, por los personajes de películas de terror, pero entiendo el fandom, entiendo por qué les gustan y sacaron esta novela, es una demo todavía pero saben que aquí jugamos todas las demos y luego lloramos hasta que saquen más contenido, pero bueno, así es la vida, igualmente se ve bastante interesante, los dibujos se ven muy bien y me da mucha curiosidad ver de qué va a tratar este juego en sí, cuál es su favorito, la verdad es que así por los que estoy viendo aquí, me gusta, no me sé los nombres, bueno, sé que está Chucky, sé que está el de las pesadillas Freddy Krueger, Michael Myers, no sé cuál de esos dos es Michael Myers, bueno, y el de Scream, me gustan los dos que están después del de Scream, ya conoceremos más, repito que yo no soy mucho de películas de terror en general, pero bueno, vamos a empezar y a ver qué onda, ey, despierta, vamos, ya has dormido suficiente en el trabajo, ok, empezamos ya con ellos en la jeta, nice, abro mis ojos y puedo ver que todos están enfrente de mí, ghostface me da golpecitos de manera muy inmadura, estoy despierto, estoy despierto, ay, trabajo en un café, ese fue un sueño bastante profundo, incluso hablas mientras duermes, qué adorable, oh, qué lindo, ya tenía un suéter igual al de este güey, me acuerdo, no tienes trabajo que hacer, me siento en el sofá donde me había quedado dormido, ah, este es Jason, ok, ok, mueve sus manos para decir, es, it's more clients, es hora de más clientes, no habla Jason, está bien entonces, todo el mundo siga trabajando, gracias por despertarme, me levanto del sofá mientras todo el mundo empieza a trabajar, escoger, escoger ayudar a, ghostface, Jason, Michael, eh, quedarme con Freddy o con Chucky, Chucky, eh, Chucky me da un asco horrible, siempre me ha dado mucho asco, no me da miedo, nunca me ha dado miedo, pero me da asco y horror, entonces, Chucky sale completamente, vamos a descartarlo, Freddy, mmm, se ve que es de estos viejodones, eh, o sea, ya me despertó de manera bien jodona, entonces, quedarme con él, no, no creo, Michael, Ghostface, ah, bueno, sí vi la película de Ghostface y me cae gordo, no sé si, me imagino que va a tener la misma actitud de la película porque, considerando que al parecer, más que de miedo, es un juego como, pues así, fanservice, eh, me imagino que va a tener la misma actitud, entonces, Jason o Michael, Jason o Michael, ah, Michael, vamos a probar, eh, luego vemos con otros, Michael fue a cambiar las bombillas que están a un lado de los baños, ah, no hubiera ido con él, voy después de él para ver cómo trabaja, pero él nota mi presencia, pero cuando él nota mi presencia, hace, me hace un gesto, él quiere que le dé una bombilla de la cajita de herramientas, me acerco y se la doy mientras está en la escalera, honestamente, con tu estatura, no creo que necesites una escalera, me fui por el más alto, por supuesto, eh, es más alto que, eh, es más alto que yo, en, in any case, I could put, eh, en todo caso, podría ponerte en mis hombros y podrías llegar por tu propia cuenta, puedes hacerlo si gustas, Michael, eh, eh, termina de poner la bombilla y baja de la escalera para probarla, Ese fue tu intento de, de ligar, Michael prende la bombilla y luego la vuelve a apagar, mira cómo, mira la luz en silencio, cuando termina agarra su, su maleta de, eh, ay, acabo de decirlo, de herramientas y la sierra, volteándose hacia mí, quizá, oh, ah, es, ah, ah, ok, ok, no pensé que lo fuera a aceptar, wow, impresionante, eh, más de una frase al día, lo adoro, ay, qué bueno, ya está, tomé la decisión correcta, eh, tengo un premio por eso, podrías, no puedo hacer nada más que reírme y acercarme, dándole un beso en la máscara, él, este, me sostiene y cuidadosamente levanta la máscara, dándome un pequeño beso, pero, qué, estamos yendo muy rápido, a ver, eh, yo sé que yo empecé, pero, no, no pensé que me fuera a hacer caso, oh, eso no fue parte del premio, podemos ir al cuarto que no se usa, prefiero no desperdiciar la oportunidad, espero, ah, ya, es, qué, eh, espero lo hayas disfrutado, oh, eh, apoya el Kickstarter, que no sé si ya haya terminado, la verdad, para que el juego completo pueda ser terminado, para más información sobre nuestro proyecto, eh, ve los links de, acerca de, en la sección del menú, pues, vamos a hacer el de todos, me imagino que todos van a estar muy cortitos, en una de esas, este va a ser un video extra, porque, hey, despierta, ok, bueno, esto lo voy a adelantar, y, en esta ocasión, vamos a ir con Ghostface, eh, escojo ir con Ghostface a la área de, de la mesa, él continúa con su trabajo, ah, de manager del café, en la red social, ha probado ser un excelente, eh, chico con la red social, vaya, camino hacia él, notando que está grabando a nuestros clientes, te diviertes, eh, stalkeando a otros, además de mí, creo que tienes que pedir permiso para grabarlos, eh, no hay nadie como tú, cariño, ok, estoy pensando que quizá cuando escoges a alguien, como que ya da por hecho que es tu pareja, o, o, que sería mejor, y ojalá sea el caso, sean una relación poliamorosa entre todos, eso sería increíble, con Chucky no, a Chucky lo podemos quitar, pero, entre los demás no me molestaría, eh, él, este, me graba con su teléfono, no, con su teléfono, abrazándome con un brazo, me río y abrazo a Ghostface mirando a la cámara, eh, chicas, ya lo saben, eh, si alguna vez Ghostface la rechaza, eh, van a poder tener un, eh, descuento, jaja, oh, excelente oferta, chicas, eh, pueden, eh, abandonar, o bueno, así como superar el que las haya rechazado con nuestras bebidas tan sabrosas, jaja, él para de grabar y baja su teléfono, ay, qué bonito, eres genial con esto, eh, tendremos más clientes, eso es un hecho, estoy feliz de que estés aquí para ayudarme, bueno, para ayudar, sí, para ayudarme, ah, supongo que el café es mío y ellos me ayudan, no sé, eh, me aseguró para besar su máscara, ¿por qué todos usan máscara? jaja, ok, vamos a ir por el siguiente entonces, eh, vamos a hacer skip, y en esta ocasión vamos a seguir a Michael, a ver qué es, qué se encarga él, ah, no, esto ya lo hice, no, no, más bien Jason, es que confundo mucho a Michael y a Jason, la verdad, siempre lo he dicho, eh, vamos con Jason, que es, este, que no habla. Suena como que le cortó la cabeza a alguien y está vertiendo la sangre de sus enemigos, eh. Jason, mi vida, puedes dejar de hacer eso, jaja, me acercó al, al bar del café, Jason está preparando café con la, ah, con la habilidad de un barista profesional, ah, o sea, él es el barista, todavía me sigue sorprendiendo que un chico tan grande sea tan de, de, de talla, de, de, de taillet, bueno, tan hábil con eso, ¿puedo ayudarte? Asiente. Ay, me gusta que no hable, es súper tierno. Ambos empezamos a preparar nuestras bebidas, eh, llega, bueno, salen rápidamente en un momento, en un, bueno, sí, en minutos, mmm, cuando salen todos nuestros clientes han sido servidos, eh, ajá, tengo tiempo libre, pero noto que hay un, una tacita, ay, medio hipo, a un lado mío, Dios, me está dando mucho hipo, mmm, es un cappuccino, tiene crema extra y tiene la forma de un oso, el animal favorito de Jason, sonrío mientras tomo la bebida, eh, ah, bueno, me recargo un poquito en el bar tomando un sorbo, Jason me mira expectantemente, tomo un sorbo y hago una expresión satisfecha, mostrando o expresando lo delicioso que está. Ay, las flores, jajaja. Puedo notar que está feliz ahora, él se oculta limpiando algunas de las tazas, noto que se siente un poco tímido por su gesto. Qué bonito. No dudo en acercarme y darle un beso en la máscara, buen trabajo el día de hoy, chico grande. Ay, qué lindo, ok, mis favoritos hasta ahora están siendo Jason y Michael, la verdad. Vamos a ir por el pelele de Freddy, es que Freddy también me cae gordo. No tanto como Chucky, pero me sigue cayendo mal, así que bueno, a ver, con Freddy. Todo el mundo sale, Freddy se recarga en el sofá, él tiene una sonrisa en su rostro, puedo imaginar qué es lo que va a decir. ¿Él de qué se encargará? Estamos yendo bien con los Profites, no sé qué es eso, pero más importante, hay gente de otros pueblos viniendo al café. Es que yo también vendré un café de este estilo, bueno, con estos trabajadores más que nada. Freddy ha creado algunas promociones y le ha dado ideas a Ghostface para poder hacer como el marketing. El café va bastante bien. Ah, como que él sería el manager. Sí, no. Eso es gracias a ti, estoy bastante, bueno, sí, estoy muy agradecido. Gracias a ti, ¿piensas que trabajé como un perro solo por un gracias a ti? Ven aquí, dulzura. Oh, con su mano desnuda, toma mi brazo y me sienta en sus piernas, sus... Ay, ¿cómo se llaman sus de estas? Bueno, sus... Es que sus guantecitos estos, sus garras me dan un escalofrío. Guau, guau, no hay nada... Ey, no había nada sobre coger contigo en el contrato. ¿Te suelto entonces? No, pero no tendremos sexo en el café. Oh, ¿qué hago a fiestas? Oh, vamos, sería divertido. Todo mundo escucharía tus gritos. Y se volvió un escándalo del que hablarían. Habría más clientes. ¿Tiene razón o no? Guau, ¿quién podría decir que una entidad maligna del sueño podría tener un marketing tan agresivo? Ya me conoces. Dulzura, de nuevo. Es que Honey se traducirá miel, pero la gente no se le usara miel, entonces... Dulzura. Te sorprendería lo que soy capaz de hacer. Bueno, yo ya estoy pensando cosas, lo siento. Sonrío y la siento acercándome para darle un beso. Tienes razón. Este me gustó también. Ya está, mis favoritos son... Yo creo que mis menos favoritos va a ser más fácil decir que son Ghost Fates. Y luego, muy, 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 muy después... Chucky. Pero justo nos toca Chucky, así que vamos a ver qué tal se comporta. Este güey. Puedo ver que Chucky está hablando con... Chucky está hablando con los clientes. Chucky debería estar encerrado en la parte de atrás, eh. Limpiando, haciendo cualquier cosa. Menos hablando con los clientes. Su trabajo es simple. Entretener, asustar o molestar a los clientes. Ah, no. Con razón, no, sí. Siendo que él era... He was an entertainment... Siendo que él era un androide de entretenimiento... Desde que él era un androide de entretenimiento de la compañía, el chico bueno... ¿Cómo lo traducían en la película? No me acuerdo. Bueno, la gente esperaba un protocolo estricto de él, pero se sorprendieron con su personalidad tan excéntrica. Lo sigo de cerca, viendo cómo está molestando a una pareja que vino al café, ligando con la chica y molestando al chico, quien comienza a ponerse agresivo. ¡Eh! ¡Eh! Me apresuro a agarrar a Chucky para detener al hombre. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, es solo parte del show, compañero. Si lastimas algo o a alguien, te cobraremos. ¡Ay! Dudo que este pito chiquito pueda ser demasiado. Su pobre chica es el... Es el ejemplo de eso. ¡Chucky, no me hagas reír! Voy a patear este estúpido juguete. Te dije que te calmaras, o vas a matar un juguete. Crece, por Dios. El chico se lo toma bien y se calma, quedándose sentado. Jalo a Chucky y nos vamos hacia la parte de atrás una vez más. ¿Qué talento tienes para hacer que todo el mundo se vuelva loco? ¿Te gusta? La próxima vez podría apuñalarlo y aventar todas sus tripas por el café para una nueva decoración. Es atentador, pero entonces tendremos... ¿With the culpables? Ah, sí, como que nos culparán, siendo que nadie podría culpar a un muñeco poseído. Ya tienes la idea, pero vamos, tienes que admitir que la expresión sería fabulosa. Lo miro sternly, no sé cómo sería, pero sí, como con un seño medio fruncido. Pero no puedo contener mi risa y dejo salir una pequeña risilla sentándome a un lado de él. Bien, tienes razón, sería divertido. Sabía que te gustaría. Oh, lo harías por mí. Bueno, lo hiciste por mí. Le sonrío y sostengo sus mejillas. Le toma un momento de sorpresa, aunque no se mueve de mi agarre. No, quiero decir, ya sabes, solo pensé que sería... Sonrío más con su expresión, encontrándolo adorable. Así que me acerco para darle un beso en la frente. Está... Ay, Sticky, sería como... Bueno, sí, desagradable. Ah, no te vi haciendo nada para detenerme. Bueno, no pensé que molestaría tanto. Eh. Ay, pues está muy cortito la demo. Pero la verdad es que está muy bien. O sea, poquito, pero ya me atrapó la tensión. Repito que no sé qué tanto vaya a ser que solo sea una ruta específica por cada personaje. También la historia, digo, no está clara. Pero consideren que es uno de estos juegos que, repito, son más fanservice. Son con personajes que ya conocemos, con personajes de juegos de terror y, digo, juegos, películas de terror. Entonces, no sé, a mí me llama bastante la atención. Es una pena que la demo sea tan corta, pero cumple su función de atrapar al público. Aparte, este juego es de esos que están más dirigidos a un público ya existente, que sería el fan... bueno, el fandom de los personajes de juegos de terror, ¿no? Pero me gusta. Eh, a ustedes, pues déjenme en los comentarios cuál fue el que más les gustó. Eh, ¿cuál les gustaba antes? Y en este juego, ¿cuál fue el que más les gustó? Digo, fueron interacciones muy cortas. Pero creo que dejan bastante claro el tipo de personajes que son. Eh, yo me quedo con que Ghostface... No, Ghostface... Eh, está bien. Chucky, bleh. Aunque me cayó bien en este juego, pero igual, bleh. Y los otros tres, definitivamente mis favoritos, me gustaron. Pero bueno, creo que voy a dejar este como un juego, un video extra, porque pues está muy corto para hacer video bien, bien, bien. Pero bueno, voy a dejar el juego en la descripción por si os quieren jugarlo. Voy a buscar si todavía está el Kickstarter para también dejarlo en la descripción en caso de que esté, por si gustan apoyar. Y creo que eso sería todo. Dejo mis redes sociales, está lo de miembros del canal por si gustan apoyar el canal. También está el Ko-fi, por si gustan comprarme un café. Y creo que eso sería absolutamente todo. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. De pena cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!